Hola, hola, bienvenidos. Soy Cristina y me encanta estar hoy aquí contigo y vamos a sustituir otro producto más que no tengas que ir corriendo el súper si ya se terminó. Mejor aún, lo vamos a hacer con productos naturales y por supuesto con las estrellas de este canal que son los aceites esenciales. Hoy vamos a hacer un dry shampoo o un shampoo en seco y dirás, ¿para qué es eso? Pues te cuento que no es bueno que nos lavemos el cabello todos los días. Entonces este dry shampoo o este shampoo en seco nos va a ayudar a que tu cabello no se vea grasoso. Sobre todo si eres de las personas que tienen mucha grasa y es difícil porque yo sé que a nadie nos gusta vernos el cabello pegado. Bueno, pues tú vas a ir a poder educar tu cuero cabelludo. Trata, si te lo lavas diario, trata de ir espaciando por lo menos empezar un día sí y un día no. Y con este dry shampoo va a ser un súper aliado para que pues te ayude a que absorba esa grasa y también ese mal olor. Entonces, bueno, es un ganar-ganar, es un producto hecho por ti, es un producto natural y que le va a ofrecer a tu cuero cabelludo también la oportunidad de poco a poco irse él adaptando a lo que necesita generar de grasa y no una grasa excesiva. Y sobre todo a quitar ese mal olor que a nadie nos gusta. Vamos a ponernos manos a la obra para que no nos tardemos mucho y te voy a decir qué necesitas. Necesitas un frasco. En este caso, este frasco yo lo compré en Amazon. Te voy a dejar aquí abajo el link donde lo compré. Y lo que me gusta es que muchas veces los dry shampoos siempre vienen en sprays. Y los sprays son todo, o sea, todo cuando tú echas un spray es tóxico, es muy, está lleno de tóxicos. Entonces, esto te va a ayudar a que no necesites pues nada que sea extra en esta receta, pero que salga como spray. Si no tienes este frasco o si no lo puedes conseguir, no te preocupes porque lo puedes hacer simplemente en un contenedor que tenga tapita y también así nos va a funcionar. Entonces vamos a necesitar un contenedor, vamos a necesitar lo que es el Arrow Root Power, que es el polvo. Es en polvo. Esto lo compré también en Amazon. Viene en cantidades grandes, pero acuérdense que la ventaja es que cuando nosotros compramos esto, no vamos a necesitar, yo creo que ni en dos años volver a comprarlo, porque nos rinde muchísimo. Y sobre todo cuando empezamos a hacernos de productos naturales. Estas son como las bases para muchas recetas extras. Si en tu país no consigues el Arrow Root, no te preocupes. Si estás en México, puedes utilizar maicena. En Estados Unidos la maicena se conoce como corn starch. También la puedes utilizar, pero en este caso la receta que yo voy a usar va a ser con este Arrow Root. Y también vamos a necesitar lo que es cocoa en polvo. No esté con azúcar, simplemente cocoa no sweet, no dulce, cocoa en polvo. La cocoa nos va a ayudar a darle el color a nuestra mezcla. ¿Qué tanta cocoa vas a necesitar? Todo dependiendo del tono de tu cabello. Entre más oscuro vas a poner más cocoa. Entre menos oscuro, si eres a lo mejor con un cabello muy clarito, lo único que vas a necesitar es el Arrow Root. ¿Ok? Y vamos a ocupar dos aceites esenciales. Vamos a ocupar nuestro aceite de lavanda para que ese cabello huela delicioso y nuestro aceite de tea tree. Yo de los aceites que más he visto que nos ayuda a regular la grasa de nuestro cuerpo es el aceite de tea tree. Entonces con este propósito yo se lo pongo a esta receta. Pongo más gotas de lavanda para que predomine ese aroma porque es el que más me gusta, pero aún así agrego gotas de tea tree o maleleuca. Y vamos a poner dos, bueno vamos a poner tres cucharaditas, tres cucharaditas de Arrow Power. El frasquito que estoy usando aquí solo lo voy a usar para poderlo revolver mi mezcla. Le pongo tres cucharadas de teaspoons. Estas son tres, no, 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 tres spoons, tres spoons, tres spoons y una de cocoa. Mi cabello, si te das cuenta, es oscuro, pero no es negro, es como café oscuro. Entonces solo le voy a colocar una cucharadita. de esta cocoa para darle ese color y que no se note el polvo cuando me lo pongo en mi cabello. Vamos a mezclar nuestros dos, ay, ya salpiqué por todo, tratando de no salpicar y no hacer este tiradero que yo acabo de hacer. Con cuidado, tú nada más incorpora estos dos polvos y vamos a agregar nuestros aceites, ok. Vamos a poner seis gotitas de el aceite esencial de lavanda. Siete gotitas, siete gotitas le puse y cuatro gotitas de mi aceite de tea tree. Cuatro. Y vamos a seguir revolviendo porque lo que queremos es que todo nuestro polvo se, ay, qué barbaridad, se integre por completo con nuestros aceites esenciales. Recuerda, si este color tú lo ves muy clarito para tu color de cabello, lo único que tienes que hacer es echar un poquito más de cocoa y revolver. Por ejemplo, yo le voy a echar media cucharadita y voy a revolver. Todo esto es dependiendo el color de tu cabello, ok. Entre más oscuro, más cocoa vas a necesitar. Entre más claro, menos cocoa vas a necesitar. Ya que tenemos bien integrados nuestros dos polvitos con los aceites esenciales, pues lo único que voy a hacer es que los voy a vertir en mi contenedor. Me encanta cómo podemos de verdad con nuestros aceites ir sustituyendo todas esas recetas, tanto de belleza como de limpieza, que pues normalmente compramos en el súper, pero que ahora las podemos hacer a nuestro gusto de olor y sobre todo con la tranquilidad de que no tengan, pues, perfume. Acuérdense que cuando dice fragancia es algo que fue creado artificialmente y pues si nosotros tenemos las plantitas naturales en su aroma natural y con eso podemos perfumar no solo nuestra casa, sino también nuestros productos, nuestros jabones, nuestras cremas, pues mejor así. Y además ayudas a el propósito del aceite. Ya que lo tenemos así, ¿cómo es que yo me lo pongo? Fíjense. Entonces, vas a dividir tu cabello como en rayitas y lo vas a echar. Ahí está saliendo. Si tienes una brochita, lo único que haces es que con la brochita lo esparces un poquito más y sigues dividiendo aquí y vuelves a echar y vuelves a poner. Sí, como te dije, si tú no tienes este frasco no hay ningún problema. Lo que vas a hacer es vas a mojar o vas a poner a llenar tu brochita de la mezcla que hiciste, la vas a sacudir y con eso igual divides tu cabello y ahí. Te colocas y listo. Y así vas a ir por todo tu cabello y listo. Eso te va a ayudar a que huela rico tu cabello y a que al mismo tiempo se absorba esa grasita que no nos gusta que se hace en el pelo para que se vea pegado. Espero te haya servido esta receta. Acuérdate que tú puedes poner más gotas de aceite si quieres y quieres que tu cabello huela más. Las gotas de aceite es algo que nosotros debemos ir adecuando a nuestro gusto. Esta es mi receta pero tú puedes colocarle más gotas de aceite si te sientes que así percibes mejor el olor y lo disfrutas más. Espero te haya servido. Si te gustó dale like y nos vemos el lunes con una nueva receta. Aquí subimos recetas lunes y viernes. Suscríbete al canal para que puedas ver todos estos estrenos. Bye, bye. Soy Cristina.